Hola chicos, ¿cómo están? Permítanme presentarme. Mi nombre es Whitney Johns, para los que no me conozcan. Tengo bastantes actividades dentro de las redes sociales, pero también, sabes tú, mira, no quiero dar mucha explicación. Si quieren conocerme, busquenme en mis redes sociales como Whitney Johns. Ahí se integran de todas las cosas que hago. Y como verán, traigo estos guantes puestos porque estoy preparando mi pastel, que miren, ya está aquí, miren, ahí está este pastel que estamos preparando para todos los invitados que tendré esta noche. En fin, lo que vengo a hacer es venirme a presentar aquí al canal de Cine Universal, ya que esto va a aparecer en los últimos videos y ustedes estaban preguntando quién soy. Así que, en este momento, vamos a hacer una introducción. Como les ya lo he dicho, mi nombre es Whitney Johnson y estamos aquí para apoyar a Calon Rodrigo en sus contenidos que se estarán publicando dentro del canal Cine Universal. Obviamente, no vengo a suplir a Felicia Hardy, la asistente principal, sino que seré una extensión más. Sí, una asistente de ella y de Cine Universal, pero recuerden ustedes, la primera asistente sigue siendo Whitney Johnson Harvey. Y yo solo vendré de apoyo porque, como estoy tomando clases de español, vamos, que don Rodrigo quiere un español. Como les iba diciendo, el señor Rodrigo, no Rodrigo, quiere que mucha de la información venga con un español exacto. Aunque yo me esfuerzo y sé que mi español es entendible para todos ustedes, que voy muy a ventajar en mis clases, ahora sí que nada más es cosa de entorno, nada más de intonación y corregir pequeñas cosas. Pero, mientras tanto, bueno, estaré de apoyo aquí en el canal Cine Universal, donde es posible que me lean haciendo en el lugar del propio Don Rodrigo. Algunas críticas de cine, opiniones personales sobre temas sociales, pero básicamente más con el tema de cine, que es lo que más especializa este canal. Y como ya lo he dicho, no vamos a quitarle su lugar a Felicia Hardy, ni vengo a asupirla ni a reemplazarla. Sino a aportar más a este canal. Y bien, mientras seguimos preparando este pastel, esperando, espero contar con sus comentarios dentro de la caja de comentarios, si están de acuerdo con mi participación en este gran canal de Don Rodrigo Cine Universal. Y, claro, voy a compartirles algunos videos muy personales para que ustedes pasen un buen momento dentro del canal Cine Universal. Entonces, me despido por ahora, resuelven un abrazo de su querida Jamia Whitney Jones. Hasta la vista. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!